Yo te quise con todo el alma Para ti solo era mi amor Ilusionado porque te tenía Jamás de ti esperé una traición Pero tú te fuiste el día Cuando más te necesitaba Ser feliz contigo querida Y hoy me encuentro llorando tu amor Ser feliz contigo querida Y hoy me encuentro llorando tu amor Cada minuto se enciende un cigarrillo Ni las copas ahogan mi pena Ya no quiero que vuelvas conmigo Aunque de la pena yo muera Ah, cada minuto se enciende un cigarrillo Ni las copas ahogan mi pena Ya no quiero que vuelvas conmigo Aunque de la pena yo muera Ay, dolor Te olvidaré más sé que siempre Estarán en mi corazón Lindas cosas que juntos vivimos Largas noches de amor y pasión Que seas feliz Que seas feliz Te deseo Que te den lo que yo no te di Pero nunca jamás en la vida Tú podrás olvidarte de mí Pero nunca jamás en la vida Tú podrás olvidarte de mí A cada minuto se enciende un cigarrillo Ni las copas ahogan mi pena Ni las copas ahogan mi pena Ni las copas ahogan mi pena Ya no quiero que vuelvas conmigo Aunque de la pena yo muera Ah, cada minuto se enciende un cigarrillo Ni las copas ahogan mi pena Ya no quiero que vuelvas conmigo Aunque de la pena yo muera